Te enseño a preparar tres deliciosas versiones de cupcakes saludables, chocolate, manzana y plátano. Riquísimos con la misma receta, súper fácil y perfectos para el regreso a clases. Qué bueno que llegaron a mi casa, me da muchísimo gusto el poder cocinar juntos el día de hoy, sobre todo ahora que regresan los niños y los adolescentes a la escuela, a los universitarios. Y bueno, estamos buscando qué llevar de la casa a la escuela, que sea algo saludable, que nos nutra, pero también súper rico, ¿no? Porque es bien feo que están todos comiendo cosas que tú sabes que es comida chatarra, pero se te antoja. Pues qué tal si creamos versiones saludables de lo que más nos gusta. Así que manos a la obra para hacer estos cupcakes. Y lo padre de esto es que la base es igual para todos y son cupcakes saludables. Así que recuerden para dietas, para diabéticos se pueden utilizar. Esto es una taza de avena. Tengo por aquí una taza de harina integral. Recuerden que con repostería siempre hay que trabajar primero con los ingredientes secos. Voy a agregar una pizca de sal. Vamos a agregar media cucharadita de polvo para hornear. Y también media cucharadita de canela en polvo. ¿No saben qué tan ricos quedan estos cupcakes? Sobre todo así muy bien humectados, deliciosos. Vamos a mezclar bien todos nuestros ingredientes secos. Y bueno, ya que están listos nuestros ingredientes secos, ahora vamos con los ingredientes húmedos. Tengo por aquí dos huevos. Voy a agregar también media taza de yogur natural. Puedes utilizar si prefieres yogur viejo. Yo estoy utilizando el yogur que no tiene sabor. Si quieres utilizar yogur de vainilla, adelante. Tal vez no digas a requerir menos endulzante porque si ya trae algo de endulzante. Listo. Ahora tengo por aquí, yo voy a endulzar con miel de abeja. Ojo, esto es una taza de miel de abeja. Amigos, los que tienen diabetes pueden utilizar el sustituto de azúcar. Algunos prefieren la stevia, otros el esplenda. Ojo, recuerden que low in sugar, que igual, todos esos. Fíjense muy bien en la caja porque muchos de ellos no se pueden someter a temperaturas altas. Se vuelven tóxicos y no sabemos. Esplenda, yo sé que es seguro. Stevia natural también es seguro. El azúcar morena, el azúcar blanca. Vamos a utilizar yo por acá una taza de miel de abeja. Recuerden que la miel de abeja, además de endulzarte, nutre el cuerpo. Tiene antibióticos naturales y realmente es súper bueno para los niños. Ahorita que ya va a empezar septiembre, octubre, para nuestros amigos que viven en Estados Unidos, que de repente ya se empieza a poner frío, pues esto también los va a proteger. Así que ahí va. Esto es una taza de miel de abeja para endulzar. Pero les digo, pueden utilizar una taza del sustituto de azúcar que ustedes prefieran. Y ahora sí, ya tengo aquí todo lo húmedo y vamos a mezclarlo muy, muy bien. Ahora vamos a mezclar los ingredientes húmedos con los ingredientes secos. Estamos verificando que todo, todo se vaya muy bien, que esa miel de abeja esté bien mezclada. Listo. Van a ver qué deliciosos les van a quedar. Si se fijan, no estamos utilizando nada de grasa. La humectación se las van a dar. Los ingredientes que vamos a utilizar extras. La miel es excelente para humectar tu repostería. Además, estamos utilizando el yogurt. Si van a utilizar sustituto de azúcar, sí les recomiendo utilizar una media barrita de mantequilla. O puede ser también una media taza de puré de manzana. Así que ahí va. Ahora sí, vamos a mezclar y ya empieza a oler. Delicioso. Y apenas estamos comenzando. Pelé una manzana y la corté en cuadritos pequeños. La vamos a colocar aquí en el recipiente. Y ahora le vamos a mezclar la base. Todas nuestras recetas, los de chocolate, los de plátano, la base va a ser la misma. Simplemente le vamos a ir agregando ingredientes diferentes. Así que voy a colocar tres cucharadas de mi mezcla que hicimos para preparar los cupcakes de manzana. Estos son mis favoritos. Queda la manzana súper suavecita. Hace una mezcla entre pastelito y pie de manzana deliciosa. Vamos mezclando muy, muy bien. Voy a utilizar un poco de aceite en spray para engrasar mis moldes. Si no tienes, en una servilletita pon aceite y verlos engrasando. ¡Listo! Ahora vamos a colocar nuestra mezcla dentro de estos moldes para cupcakes. No saben qué deliciosos. Yo los hice la semana pasada para mi familia y hasta al bebito le encantaron. Quedan riquísimos. Vamos llenando nuestra área de cupcakes de manzana. Ahora vamos a preparar los de plátano. Miren, tengo aquí un plátano bien, bien machacado. Lo metí a la licuadora y le voy a agregar lo mismo. Vamos poniendo un poco de la mezcla a esta. Voy a agregar tres cucharadas de mi mezcla. Una, dos y tres. Ahí va. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien para crear nuestros cupcakes de plátano. Le pueden agregar nueces, almendras, inclusive chispas de chocolate, coco, lo que tengan ahí en casita. Ahora vamos a rellenar nuestros moldes con esta mezcla tan rica de plátano. Uy, van a ver qué delicia. Y ahora sí vamos con el preferido de todos. Una cucharada de cacao o cocoa, lo que tengan. Este es chocolate en polvo sin sabor. Muy bien. Y voy a agregar por acá dos cucharadas de arándanos. Son arándanos secos. Puedes utilizar uvas pasas. Tú con lo que tengas en casa, ármalo. Vamos a mezclarlo muy bien. Y estos van a ser nuestros cupcakes de chocolate. Van a ver riquísimos. Vamos a llenar nuestros moldes con la mezcla de chocolate. Y listo. Tengo mi horno calentando 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Y vamos a colocar nuestros cupcakes a hornear. Ahora sí, vamos a hornear esto. Y van a ver qué tal la casa va a oler delicioso. Mis cupcakes estuvieron 25 minutos en el horno y listos. Mira qué tan deliciosos se ven. Además, súper humectados. Mira, ricos con los pedazos de manzana adentro. Jorquito ya se está comiendo uno de chocolate. Miren cómo trae la boca, fascinado. Espero que en casita les gusten mucho. Pruébenlos a ver si les parece bien la cantidad de miel o si quieren ponerle menos. Yo se me hace que le hubiera puesto tres cuartos de taza de miel. A mí se me parece que para mi gusto estaban muy dulces, pero deliciosos. Estoy segura que a sus niños les va a pasar lo mismo que a Jorjito. ¿Quieres probar el de manzana al chaparrín? Bueno, si te cabe en la boca próximamente. Bueno, amigos, recuerden buscarme en Facebook como Las Recetas de Laura Müller. En Instagram, hashtag Las Recetas de Laura. En Twitter como Light y Saludable. Y yo los veo la semana que viene porque todos los miércoles tengo recetas saludables para ustedes. Besos. ¡Gracias!